...número... ¡Eh, eh! Todos puestos de espalda, mirando al frente, que no... Y al girarse, todos girarse para la derecha. Esa es la izquierda. La tuya. Giraros para la derecha. ¿Por qué quiero que os giréis para la derecha? Todos, al levantaros. Si tenéis que levantar a pillar, para que no choquéis con el compañero. Aunque sé que algunos vais a giraros para vuestro... ¡Cinco! ¡Rápido, conteo, rápido! ¡Rápido! ¡Con los negros solo! ¡Qué triste! Bien, entonces quiere decir que hay unas 15 parejas. Vamos a ver... Vamos a ponerlo un poco más difícil. Si doy una palmada, es como si dijera par. ¿Vale? Y si silbo... Si silbo... Es como si fuese impar. ¿De acuerdo? Si silbo... Impar. Y si doy una palmada, par. Palmada, par. Palmada... Palmada... No. Palmada, par. Silbido, impar. ¿Vale? Es silbado o no. Es silbado o no. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Estoy andando! ¡Tres! ¡Bien! ¡Gracias! los que han ganado de cada lado los que han ganado de cada lado vais ganando de paliza ¿estás bien? entonces vamos a tener que poner un trío por eso hacer un trío o sea que unas veces sale uno otras veces tenéis que poneros de acuerdo unas veces sale uno o los dos por él sí, sí, los dos por él sí, da igual tú con pillar a uno si pillo a uno como si pillo a dos exactamente cero ¡eh, un momento! ¡sou, un momento! ¡sou, un momento! ¡sou, un momento!